Muchísimas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinal y ahora nos satisface presentarle la entrevista con el senador por Samaná, Pedro Catrín, con quien vamos a conversar sobre todo en el caso de la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral que concluyó en el día de ayer y sobre todo el ruido que hay dentro del partido revolucionario moderno del que él es miembro, sobre todo que 114 legisladores han firmado una comunicación apoyando a Eddie Olivares. ¿Eso está ocurriendo también con los senadores? Mira, ustedes saben que la Constitución le establece un mandato preciso ante el Senado que tiene la escogencia de los senadores. En el Senado todavía apenas como tú señalabas en el día de ayer se cerró el proceso de depósitos de la documentación de los candidatos. No ha habido todavía una reunión previa en el Senado ni creo que la va a haber. Lo que ustedes pueden estar seguros es que los jueces que se van a escoger en el Senado van a ser jueces capaces y con valores democráticos. Ese es el compromiso fundamental que tiene el partido revolucionario moderno y que tiene el presidente Luis Abinader. Esa es la línea matriz, la línea fundamental que va a guiar la selección de los jueces. Pedro, aparentemente, o no, aparentemente, hay dos criterios con relación al tema de la Junta. Los llamados independientes, que sería desvinculados de la vida partidaria. Y la otra sería un poco la tradición dominicana de tener una Junta un poco en el reparto de los partidos o con militantes o con personas sugeridas desde los partidos políticos. ¿Qué es lo que está primando? Porque la idea de que estos legisladores estén firmando un documento parecería que están hablando de irse a la segunda opción y no a la primera. Y que son diputados, por demás. Y que son más legisladores. Y que no votan directamente en este proceso. Exactamente. Ese documento no es vinculante, para nada. Por lo que yo decía del mandato preciso de la Constitución, que es el Senado quien elige los miembros de la Junta Central Electoral. Mira, yo creo que lo que está pesando es una tradición muy fatal que hemos tenido con la selección de los jueces de la Junta Central Electoral. Hemos tenido juntas de partidos políticos buenas y juntas de la sociedad civil malas y viceversa. Y de ambas cosas a la vez. Y de ambas cosas a la vez. Eso es lo que ha pesado. Por ejemplo, la Junta Central pasada fue una Junta básicamente de la sociedad civil. Y fue una Junta que prácticamente tuvo muchas críticas. Se cometieron muchos errores. Fue una Junta hasta cierto sentido con vicio de parcialización, con una incapacidad de fiscalización del gasto. En la campaña, en la selección de las juntas municipales hubo prioridad para los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que hay que buscar fundamentalmente un criterio de capacidad y de valores democráticos en los jueces que se van a seleccionar. Yo no he visto todavía ningún expediente. No ha habido ninguna reunión de esa comisión especial para comenzar a seleccionar los candidatos. Pero hay muchas personas... 393 aspirantes. Sí, ha habido personas muy capaces, ex-miembros del Tribunal Superelectoral, profesionales prestantes de la sociedad civil, ex-jueces de la Junta Central Electoral. Es decir, que hay un menú muy variado... La composición política del Senado es variada. Es decir, nadie tiene una mayoría absoluta. En el caso del PRM, el que mayor tiene es 18. Y evidentemente para conseguir esa mayoría se necesita una mayoría especializada, ¿verdad?, para la designación de los jueces. Nosotros tenemos 19, porque aunque Eduardo Estrellas no es miembro del PRM... Pero sí anda en la línea del partido. Es un aliado, yo diría, un aliado permanente. Bueno, no solo un aliado permanente, es el presidente. Es el presidente. Es cogido por el PRM. Y realmente ha habido muy buena, hay un consenso, ¿verdad?, con el sector de la fuerza del pueblo, ¿verdad?, en la mayoría de las decisiones que hemos tenido en el poco tiempo que lleva el Senado. Hay mucha coincidencia, ¿verdad?, con la fuerza del pueblo. El vocero en el Senado es Dionis Sánchez, ¿verdad?, senador de Pedernales, ¿verdad?, y tenemos una excelente... Pero se puede decir que en el PRM, la fuerza del pueblo, el adversario, el PLD es un adversario común. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, ¿se puede decir que, por lo que se ve, existen algunas diferencias, no políticas, pero sí en el concepto de cómo debe escogerse la junta entre Luis Abinader, presidente de la República, y el expresidente Hipólito Mejía? Mira, en el PRM no hay tendencia, y yo personalmente no soy contrario a las tendencias. Eso sabe, que lo hemos estudiado en los partidos políticos. La tendencia es positiva, porque forma parte del pluralismo democrático necesario. Ya esa vieja idea marxista del centralismo democrático, que tiene que haber un comité central que lo controla todo, no existe. Pero las tendencias solamente tienen vigencia para un momento de un congreso, ya de escogencia de un candidato, y ya eso pasó. El PRM escogió en la convención de candidatos presidenciales a Luis Abinader, y Luis Abinader fue el candidato escogido mayoritariamente. Y hay un consenso muy amplio entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Hipólito Mejía, al extremo que el presidente Hipólito Mejía tiene una cuota del poder muy amplia en el gobierno de Luis Abinader. Tiene ministerios tan importantes como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura. Es decir que, y prácticamente, mira, yo he estado a veces en Gira, en Samaná y en otros sitios con el presidente Luis Abinader, y la cantidad de llamadas que se dan uno y otro para consultarse temas importantes, eso indica que no hay ningún tipo de contradicción entre ambos líderes. Son dos líderes que pesan mucho, hay muchos respetos de parte de Luis Abinader para el expresidente Hipólito Mejía. Pero, sin embargo, el presidente Abinader dejó clara cuál es su posición personal con el tema de la Junta Central Electoral, asegurando que prefiere una junta conformada por personas independientes a los partidos. ¿Puede ser este tema una razón de conflicto entre el grupo de Luis Abinader y de Hipólito Mejía, donde se parece estar impulsando a Eddie Olivares? Yo conversé con el presidente Luis Abinader ahora en su reciente visita en Samaná y me eternó que su preferencia es que sean personas independientes, personas de la sociedad civil, no por un tema de contradicción con Eddie Olivares, sino fundamentalmente un compromiso de campaña que él hizo. Y él entiende que no debe ahora venir con otras situaciones, como si él fuera un político tradicional que hace compromisos, baladíes en la campaña y después cambia. Esa es fundamentalmente su posición. En el PRM hay también mucho respeto por la figura de Eddie Olivares. Es una figura también de mucho peso en materia electoral en el PRM y fue una figura clave en el proceso electoral cuando habían que tomar decisiones de ese tipo. ¿Ustedes esperarán que los altos organismos del Partido Revolucionario Moderno se puedan reunir y decidir qué hacer en el caso de esta escogencia de los miembros o ustedes van a actuar por por su fuero? O sea, lo que usted está, lo eligió el pueblo para elegir ahí un candidato. Mira, la Constitución establece que los senadores son independientes y además es otro poder del Estado. Yo entiendo que la selección de esos jueces es una responsabilidad única del Senado. Doctor, ese cafecito que le pusieron a los muchachos, buena salud. Gracias, el cafecito. Mire, le quería tocar un tema. Usted ha mencionado que tuvo una conversación con el presidente en Samaná. Usted representa a Samaná. Y no quisiera que se terminara la conversación sin ver qué podemos hacer por Samaná. ¿Cuáles son los planes? Yo vi que el presidente abogó por que se presentaran proyectos. Todo el mundo sabe el potencial que tiene Samaná desde el punto de vista del desarrollo turístico, del atractivo que tiene. ¿Qué se piensa hacer con Samaná? Samaná fue una provincia olvidada, descuidada totalmente por el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años. Y la confianza que ha despertado el gobierno de Luis Abinader en temas monetarios tan importantes como el tema de controlar la alza del dólar, como el tema de tener una calificación para los bonos soberanos tan altos, ha hecho que haya una confianza absoluta en el sector empresariado, los empresarios a nivel internacional y a nivel nacional. En este momento le puedo decir que hay más de mil millones en carpetas para ser invertidos en Samaná. El presidente tuvo en su visita un encuentro en un hotel con empresarios, con todos esos empresarios, y detallaron cuáles son los proyectos. Y la mayoría de esos proyectos ya están o en el Ministerio de Turismo o presentándolos en la Asociación Público-Privada, la APP, en este momento. Y es impresionante, se va a hacer una terminal de crucero en Samaná, en el municipio Cabecera. Se va a hacer una terminal de crucero y parque temático en Arroyo Barril. En este momento hay más de 20 hoteles importantes, incluyendo en las galeras, se va a hacer el grupo Azuri, que estuvo presente en esa reunión. Va a hacer cuatro hoteles en la Bahía de Rincón, en la Galera, en Rincón Bay. Hay otro empresario de Jodelpa, que va a hacer un hotel de 1.600 habitaciones en la Galera y va a remodelar toda la Galera. Hay carreteras, por ejemplo, se abrió y dimos el primer picazo de una carretera muy importante, en el Limón, que va a unir la playa de Morón, la playa de Agua Sabrosa y Lanza del Norte, que son playas preciosas prácticamente por falta de acceso de carretera. El sistema de agua de tratamiento es una planta que comenzó a hacerse en el 2004 y no fue nunca terminada por el Partido de la Liberación Dominicana. El Hospital de la Terrena, que es tan importante, fuimos a visitarlo, que lleva seis años en construcción y no ha sido terminado. El presidente Luis Abinader se comprometió a terminarlo en 45 días, y le dio instrucción para que lo suplieran de todos los equipos necesarios. Hay un plan de ordenamiento territorial que le hizo el empresario José Manuel González Cuadra, con un grupo español que se llama Vidal y Vidal, o sea, que va a ser un plan de ordenamiento territorial para toda la provincia de Samana. Un plan hecho realmente con muchos criterios científicos. De modo que eso que dijo el presidente es una realidad. Samana se va a poner en el mapa de la República Dominicana, en el mapa internacional, como un importante destino turístico. ¿Cómo hacer para llegar sin pagar tantos peajes a Samana a tiempo? Porque si uno se va por el Cibao, bueno, pues dura mucho tiempo. Ahora, es llegar en dos horas, hora y media a Samana por esa carretera que va hacia allá. Pero hay que pagar alrededor de 750, 800 pesos. Pero cuando usted llega a Samana, usted tiene que, desde Samana a las terrenas, hay un pago de peaje también de 532 pesos. ¿Cómo evitar eso? O si no, irse por una carretera con montaña muy peligrosa. ¿Cómo evitar todas estas cosas? Usted ha hecho un planteamiento en ese sentido, incluso el alcalde de Samana, que es revisar el contrato que se tiene. ¿Cómo llegar a ese punto? Yo presenté una iniciativa legislativa en el Congreso ya hace dos semanas, de revisión del contrato de la carretera a Santo Domingo-Samana. Ese es un contrato abusivo totalmente. Para que ustedes tengan una idea, desde el 2008 al 2020, el gobierno se ha pagado 425 millones de dólares. Y las dos carreteras, la Juan Pablo II, que va de Santo Domingo-Oeste a Rincón de Molinillo, y la que va, que usted señala, la última, del Catey a las terrenas. Esas dos carreteras costaron 300 millones de dólares. Y ya hoy hemos pagado 425 millones de dólares. Y el contrato es por 30 años. Ese contrato es un contrato con cláusulas abusivas. Este es un contrato que tiene que revisarse. Esa carretera es una carretera muy riesgosa. Tiene 26 puntos ciegos. Los puntos ciegos son esas situaciones donde usted no ve el que viene. Eso está prohibido en las normas internacionales de carretera. Y eso lo hicieron para crear formas de corrupción, para ahorrarse dinero en el movimiento de tierra. Se ha costado 300 millones de dólares. Y ya se han recuperado 400. Se ha pagado 425 millones de dólares. El costo para el Estado Dominicano del peaje Sombra es 3 mil millones de pesos al año. Y lo que pagamos los usuarios son 500 millones de pesos. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo llegar a la posibilidad de una revisión en que entremos en un conflicto internacional de imagen? Es decir, ¿cómo le podemos buscar la vuelta a ese contrato? El presidente Luis Abinader tiene una intención de revisar el contrato. Pero él nos ha dicho que el criterio que se debe seguir es respetar la seguridad jurídica. Hay un precedente, no sé si ustedes recuerdan, en los televidentes, se iba a instalar un peaje en Santiago, en la entrada de Santiago. Y todo Santiago hizo una gran protesta, un gran repudio a ese peaje. Y ya se había firmado un contrato con una compañía extranjera. Y el expresidente Danilo Medina compensó esa compañía con 30 millones de dólares. Yo tengo el expediente y lo he estudiado. Se llegó a una fórmula de negociación. Yo creo que en este caso también vamos a llegar a una fórmula de negociación. Hay interés del Estado de negociar y ya también hay algunas señales que han comenzado a manifestarse del pago de parte de lo que son los arrendatarios de la carretera. Senador, muchísimas gracias por su participación. Ustedes, amigos, fue la entrevista con el senador Pedro Castrén de La Romana. Muchísimas gracias. De Samaná. De Samaná. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!